En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Tras el abatimiento de Francisco Galeana Núñez, alias El Pantera, jefe de la Plaza de los Caballeros Templarios en Uruapan, el diputado federal Silvano Aureoles Conejo calificó de exitosa la estrategia de seguridad implementada por la federación en entidad. Veo que la estrategia de seguridad está dando resultados y eso me parece muy bueno, porque llevamos un poco más de un mes de que anunció el secretario de Gobernación esta estrategia por instrucciones del presidente de la República y creo que está dando resultados. Respecto a la operatividad de los autodefensas en el estado, el coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, dijo que el gobierno debe encargarse ya de la seguridad y evitar que la ciudadanía confíe más en ellos que en las corporaciones policiales. La sensación de los ciudadanos de que las autodefensas van a resolver el problema de la inseguridad están al parejo que la policía y que otras instancias gubernamentales. Por eso hay que atenderlo de fondo, no es un asunto sencillo. El legislador michoacano recalcó que la autoridad debe terminar con los problemas de inseguridad y evitar que la población vea como opción tomar las armas para defenderse. Estoy convencido, entendiendo las razones que motivan a los grupos de las llamadas autodefensas, entendiendo, comprendiendo, yo creo que como ellos mismos lo han expresado, cuando el estado garantice que habrá seguridad y paz, no tendrá razón de ver ciudadanos armados al margen de la ley. Silvano Aureoles confió en que el trabajo de las fuerzas federales permita recuperar la tranquilidad de Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.